Ya destroce corazones, el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido, se está haciendo conto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño, te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en cero No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño, te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en cero No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, a ver, que pasen a todos los compañeros Para agradecerles A ver, Luis Cutiño, el poeta de la comedia Un aplauso para él Un aplauso para él, para Luis Cutiño Para Emma Cuervo, la chica fresa Emma Cuervo Y una de las valedoras Y una de las valedoras también Queremos agradecer infinitamente aquí a la Cueva del Oso Por habernos invitado a participar en este espacio Muchísimas gracias Y este proyecto, les quiero decir, no solo es mío Sino es de todos nosotros Somos un equipo conformado de gente que queremos trabajar Gente guerrera, gente luchona Que queremos cada día Llegar a la casa de todos ustedes Agradándoles Y espero, bueno, que les haya gustado Esto es algo muy pequeño de todo el show que tenemos Y a ver, dejamos a Luis Cutiño El poeta de la comedia, mi hijo ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues de aquí agradeciéndoles a toda la gente de la Cueva del Oso Desde cuando ya estábamos por venir aquí Hoy se nos hizo para presentar este gran proyecto Este proyecto que trae de todo Como ustedes lo vieron Trae comedia, trae música, imitaciones De gente que nos dedicamos a esto Y lo hacemos con mucho corazón Y así es Estamos aquí con ustedes Saludándolos y presentándoles parte del show El show es más completo Dura más de dos horas Y nos vamos a estar presentando próximamente En algunos lugares Y aprovechamos este espacio Para hacer mención De algunas fechas que vamos a tener próximamente Para que consulten su cartelera Y lo chequen Ok, pues buenas noches damas y caballeros Hoy vinieron aquí a mi programa Le dimos el espacio aquí a la ¿Aquí? ¿O acá? ¿O dónde? Ah, sí, ¿verdad? Yo voy a aprovechar Nada más Ahí está su chavo Me va a pegar su chavo ¿Para qué quiere, no? Este, no, pues yo quiero agradecerles Este, de antemano Este, yo la verdad En mi programa En que me dio la oportunidad La cueva del oso Este Puros grupos sonidos, ¿no? Nunca hemos Nunca se ha visto esto En ninguna transmisión Vía internet Es algo novedoso Algo diferente, ¿no? Hay que variarle Para que la gente no se aburra, ¿no? Como lo está haciendo La cueva del oso Este, una breve entrevista Una pequeña entrevista Nada más A todos ustedes ¿Cómo inicia su proyecto En Caño? Y este ¿Y por qué ser imitador? ¿Por qué no un grupo O otra cosa? Bueno, tú preguntas El proyecto de cada uno De nosotros personalmente Bueno, en mi caso Como Jenny Rivera Pues este proyecto empieza O este personaje Empieza hace cinco años ¿Sí? Viendo a la diva De la banda En paz descanse Empezando, bueno Pues por gustarme Sus canciones Y aparte, bueno Sabemos que todo el imitador Debe tener E identificarse Con el personaje ¿Sí? Y para mí es un placer Interpretarlo Espero que les haya gustado Un saludo a todos ustedes Muchísimas gracias Por todo su apoyo A todos ustedes Y a cada uno de los De las personas Que están en el Face Aquí mandando sus saludos A ver, Emma Bueno, yo este Estoy contenta Con este proyecto Tengo un año aquí Este, con mis compañeros Y pues la verdad Pues me encantó Y espero que les guste Y pues muchas gracias Por invitarnos Espero que les guste Bueno, yo como comediante Siempre he gozado Actuar ante el público Contar chistes Alegrar a la gente Tengo una empresa De animaciones Hago diferentes Invitaciones Y el encontrarnos Con todas estas personas Hemos creado una fórmula Que se llama Licuado del humor ¿Por qué? Porque contiene ingredientes Para hacerlos felices Para que en sus casas Gocen Para en los shows Tener todos los ingredientes Completos De un buen espectáculo Y un show Para verdaderamente gozarse Bueno, pues más que nada Sacárselas No, pero no piensen mal Una sonrisa ¿Qué pasó, mijo? Sacarles una sonrisa Sacarles una sonrisa Y si me dicen que ando de bardea Todos me valen madres ¿Verdad? Yo quería darles un aplauso Muchas gracias Bueno, pues muchísimas gracias Por el aplauso Aquí igual yo le quiero dar un aplauso A la Cuadro del Oso Por la oportunidad que me están dando También me vamos a dar un aplauso Aquí a Luis Felipe Mejía A su esposa Un fuerte aplauso Por favor Claro que sí Un aplauso por favor Que se haya fuerte Claro que sí Porque parece que ni saben Aplaudir ¿No? Bueno Otra pequeña pregunta Anécdotas Dentro de este ambiente Que has tenido Buenas y malas Mira, anécdotas Sí he tenido bastante La verdad es que La mayoría han sido muy muy buenas Me siento muy bendecida por Dios Porque de verdad que Desde que yo empecé A imitar a la señora Jenny Rivera Me ha dado muchas muchas satisfacciones De todo tipo, mijo Todas las satisfacciones De todo tipo ¿Sí? Y por otro lado Pues cosas fuertes Que me han pasado Bueno, pues de alguna manera Pues sí, ¿no? De repente ir a lugares Y vamos Este Que te estremezcas Con toda la gente Cuando cantas canciones de ella Digo padrísimo Me llevo cosas muy muy padres ¿Sí? Tú Emma Bueno, pues Yo gracias a Dios Estoy aquí No tengo mucho tiempo Pero Estoy contenta Muy ilusionada Por este proyecto Gracias No, bueno Anécdota Nos ha pasado un montón de cosas Al conformar este espectáculo Pero lo más importante De este proyecto Es que nos estamos divirtiendo En lo que nos gusta hacer Que es reír Hacer reír a la gente Hacer comedia Lo gozamos Y nos pasan a veces Situaciones Que mejor las agarramos Con toda la Pues la mayor gracia posible Porque nos gustan Tu trabajo Y nos encanta Lo que estamos haciendo Claro que sí Bueno, pues anécdotas Ahora sí que Muchísimas Muchísimas Tanto buenas como malas Pero más que nada Este Siempre tomamos el positivismo Siempre De verdad Las críticas Ahora sí que Es lo que nos ha ayudado Es lo que nos ha impulsado Así como dicen Me caigo pero me levanto Y ahora sí que Pues más que nada Muchas satisfacciones Al estar delante de todo Delante de todo Este equipo Y este elenco Para el cual Nosotros los hacemos reír Y los hacemos disfrutar Licuado del humor Yeah Pues bueno Damas y caballeros Esto fue El famoso Licuado del humor Ya para concluir Esta entrevista Antes de hacerles La otra pregunta Les hago la otra pregunta Los proyectos del 2013 Para Licuado del humor Donde se van a presentar Presentaciones Y además Contacto Si alguien los quiere Contactar para fiestas Show particular Después de solteras Día de las madres Día del niño Día del TCU Día del sonidero Este Día del gay O no sé Día del amigo Día del perro Día del chaca Contrataciones Nosotros nos vamos a contactar Teléfono Facebook Dirección Aquí lo sales al pan No me voy a pegar Que tu chavo ¿Para qué quieres? No le pierdes Sonido rabanese Este güey ya está bien lanzado ¿A poco no? ¿Eres casado mijo o no? Solterito Solterito De esos yo ando buscando Güey ¿Sí? En edad de merecer ¿Y qué tal el afloje? ¿Bien? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Pedacito o no? ¿O bien? Pues lo mío no es un kilo Pero medio mil despachados Sí, depende de como tú lo veas ¿No? O sea Yo que te puedo decir ¿No? O sea Dicen Y bien dicen Dime de qué presumes Y te diré de qué careces No, o sea Nomás yo digo O sea Pues es cosa de ver Es cosa de ver Ya güey Ni se me ponga nervioso Pues ya que No me pongo nervioso Para nada No, yo ya estoy acostumbradísimo Eso ya es normal para mí Ya estoy acostumbradísimo Sí, eso ya es como Ya es normal Sí, una tupsi pop Nada más Oiganlo a mi hijo Ustedes le creen eso Miren, los teléfonos Para contrataciones Para el show Del licuado del amor Es el cincuenta y cinco Licuado del amor Mira güey Es que nos amamos todos Es que nos amamos Es que ya te amo Mira gordo Que sepa Que sepa de una vez Yo no quería descubrir Los compañeros El licuado del humor Es que parte de humor Hay amor Es el cincuenta y cinco Parte de humor Hay amor Treinta y dos Cuarenta y uno Nueve ocho seis seis Y el teléfono de oficina El sesenta y tres Noventa y uno Cero ocho Cero siete Para las contrataciones Y fechas Pues miren Estamos todavía viendo Algunas propuestas De verdad Estamos muy entusiasmados Con este proyecto Esperemos pronto Se lleven a cabo Sí, se los haremos a ver ¿Sí? En su momento Las presentaciones Que podamos tener Muchísimas gracias Claro que sí Muchísimas gracias Pues bueno Este fue el licuado del humor Antes que nada Antes que se vayan Y termine la El programa Por favor Su firma Su huella y firma Fecha Para que su Saber que estuvieron aquí En la famosa cueva del oso Que esta manta vale oro Así que uno Por favor Donde vean el espacio Ahí abajo del osito Ustedes vean O ustedes quieran Ahí eh Sabroso Ahí mero sabroso A ver Ahí mero mole A ver Ahí mero mole Ahí mero mole Están firmando Vamos a pasar luz Al amigo Mickey DJ Y a toda la gente Que nos acompaña Al alito de la voz Sonido ritmo Ritmo latino Ex-tempest Toda la gente Que nos acompaña El señor Richie Ya casi nos vamos Damas y caballeros Invitándolos el viernes Porque nos vamos A San Juanico Aniversario del poeta De Spermic Ahí Frente al mercado De San Juanico Condolizón Boricua Géminis de Lalo Sonido Janeiro La Rumbera Sonido Rebel Y Sonido Rabanoso Confirmado El domingo En Apatolaco Con Pancho Pistolas En la Gran Conviviente Sonidera Partido de dos de la tarde En fiestasonidera.tv.tl Y nos vemos el lunes En la Tropicalísima No viene Rabanoso El día lunes El día jueves El Boris Y su Colombia Salsera El club de baile De San Cristóbal El Catepec Uno de los clubes De baile Con trayectoria De 15 años Donde habrá Una gran exhibición De bailarines De club de baile Algo nunca antes visto En una transmisión Vía internet Así que señoras Falta aquí El Espinosa Paz Y como te lo digo No Sin ni las palabras Corazón Ah no Hola bebé Hola bebé ¿Cómo has estado? Deja el queso de puerco Tal vez no sepas Quién habla Bebé No hagas popo bebé Porfa Puro queso de puerco Dice cara El compadre Pero bien sabroso 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 Bueno ya Falta que meten A Rabanoso ¿No? Sale Un aplauso Damas y caballeros Por favor Muchísimas gracias Y Algo que quieran agregar Ya para despedirnos Aquí al programa Algo que quieran agregar Ya para Ya para finalizar Dar las gracias No pues nada más Darles las gracias A todos ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Por este espacio Este Comadre Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta invitación Y por este espacio Y gracias Y gracias mijo Yo me voy feliz Contento Gracias Bueno pues antes de despedirnos Bueno pues a nombre de toda la Cueva del Oso Quiero agradecerles a cada uno de ustedes Por ese rato ameno Y bueno pues esperando que les vaya bien En este nuevo concepto Que es el licuado del humor Y bueno los mejores deseos A nombre de la Cueva del Oso Bueno pues muchas gracias A toda la gente Que hoy hizo cita Aquí en su casa La Cueva del Oso Compadre te dejo los micrófonos Ok pues ya nos vamos Damas y caballeros Muchísimas gracias Esto fue el programa De Rapanosos invitados La próxima fecha Damas y caballeros Jueves primero El jueves primero Va a venir El Boris Y su Colombia Se hace el próximo programa Martes 6 Dimensión Monarca Y sonido latino En la entrevista Y el próximo 12 Todavía no te hemos invitado Pero el próximo Lunes 19 de julio Estará directamente De Iztapalapa Sonido Enigma Cooper La Voz Estaremos en entrevista Y tocando aquí Sonido Enigma Y próximamente Grupo Controversia Y Robert Padilla Estamos viendo eso nada más Y el día de mañana Mañana viene el sonido Maravilloso Y revelación A partir de las 8 de la noche En la Cueva del Oso Muchísimas gracias Dios los bendiga Hasta la próxima Buenas noches La Cueva del Oso El escenario De los mejores sonideros De México Y de la Unión Americana En la Cueva del Oso Encontrás la mejor música sonidera Completamente en vivo Para ti No te puedes perder La mejor música Las mejores entrevistas Y anécdotas De tus sonidos favoritos La Cita es en www.lacuevadelosotv.mex.tl Te esperamos De lunes a viernes De 8 a 10 de la noche Y los domingos De 4 de la tarde A 10 de la noche Sintonizanos La Cueva del Oso La Cueva del Oso La Cueva del Oso